Bailar en la gaita marina A bailar en la gaita marina A bailar si quiere gozar Esta gaita que siempre se baila En la arena y orilla del mar Esta gaita que siempre se baila En la arena y orilla del mar ¡Fuego! ¡Pásalo María Victoria! Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina ¡Vamos a gozar, Lucy! ¡Vamos a gozar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! A bailar en la gaita marina A bailar si quiere gozar A bailar en la gaita marina A bailar si quiere gozar En la playa canta en la palmera En la costa la gaita sonar En la playa canta en la palmera En la costa la gaita sonar ¡Fuego! 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 ¿Cómo avanza Carmencita? ¿Cómo avanza? Darío, Becar, el sabor de su envía en la Argentina ¡Fuego! 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 ¡Gracias!